Hola, bueno, aquí estamos en Berlín todavía, disfrutando de este festival que ha sido muy intenso, muy entretenido, con una enorme cantidad de películas para ver y una mujer fantástica fue recibida increíblemente, mucho más arriba de lo que pensábamos nosotros, tanto por la crítica, los periodistas, por el público en general, las salas llenas todos los días que se ha proyectado y nada, la gente está súper impactada con la película, así que creo que nos va a ir bien aquí, o sea, ya nos está yendo bien aquí y espero que en Chile también. El festival es intenso, es intenso, son el día de la Premier, bueno, está todo el asunto de la Forma Roja, luego jornada de ruedas de prensa largas, intensas, de día completo y después siempre algún encuentro entretenido, alguna fiesta o alguna salida por ahí en algún bar con un grupo de amigos, todos los días, ¿sabes? Mira, está todo el asunto.